Hola, hola, hola. Me voy a esperar tantito a que se conecte más gente. ¿Cómo están? Ya los extrañaba. Ya tenemos ratito sin conectarnos. Y pues ya saben que mi programa se llama Bot Mentor. Y mi nombre es Naomi Peña, donde yo quiero hablarles sobre temas de nutrición. Soy nutrióloga certificada de nutrición deportiva, síndrome metabólico y próximamente obesidad infantil. Entonces, el día de hoy me encantaría poderles compartir un tema que también me apasiona mucho, que es sobre nutrición infantil. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre específicamente la obesidad, el gluten, las lácteos, todas las preguntas que me han llegado de mamis que tengo de pacientes. También va dirigido a personas que son, que ahorita actualmente están embarazadas, para mamás que son nuevas, para mamás que tal vez ya tienen hijos pequeños. Y pues también es para hablarles un poquito más y concentrar un poco más sobre un padecimiento que es actualmente conocido mundial, que es la obesidad infantil. Nosotros, ya como México, pues ya somos el número uno. Entonces, no es un juego, no es como que me lo inventé. Ya desde el 2016 estamos categorizados ahí y al parecer no hemos fallado en desde el 2016, año con año, pues prevalecer en ese número, en ser el número uno. Pero también como hay obesidad, también hay desnutrición. Y es algo de lo cual yo te quiero hablar, porque finalmente muchas veces nos preocupamos por otros países, pero no vemos lo que en realidad está pasando con nosotros, que aquí en México también pasa y no lo queremos ver. Y ahora en cuarentena yo creo que aumentó un poco más con todo el sedentarismo que se vino acá, no solamente en adultos, sino también los niños pues dejan de jugar en parques, los niños dejan de convivir con sus amiguitos en receso, porque les quitaron la escuela. Entonces, todo, todo, todo tiene que ver. Pero quiero explicarte primero que el sobrepeso y la obesidad se pueden tratar y también son prevenibles. Si tu hijo o hija actualmente padece de un sobrepeso o tú no lo quieres ver, pero tu niña se siente agitada cuando empieza a jugar o tu hijo no logra correr tan rápido como quiere. Son muchas alarmitas que tenemos como padres que tener en cuenta y debemos de ponerle más atención a nuestros hijos. También desde cuánta tele está viendo, este, el horario que está durante un, frente a un televisor, frente a una pantalla, ya sea iPad, celular. Entonces, todo eso tenemos que ponerle atención. Y quiero enfocarme primero en que, en que sepas que, pues los datos que son reales, ¿no? Pues no me los invento. Esto lo saqué en unos, en unos artículos que son actuales del en 2016, donde la prevalencia de los niños entre 5 y 11 años de edad tienen un sobrepeso de un 17% y de obesidad un 15. ¿Qué quiere decir? 32% de los niños totales en México padecen de un sobrepeso o una obesidad. Y de ahí, un 5% tiene alguna enfermedad que ya sea hipertensión, diabetes, este, tipo 1. Y pues bueno, después los adolescentes, pues hay una prevalencia de sobrepeso y obesidad de hasta un 36% y actualmente en adultos ya llegó a un 72%. En de chavos de 20 años, no estoy hablando como personas mayores. Y mayores de 40 años, ya hay un 76%. ¿Qué quiere decir? O sea, toda la gente, un 70% de la población México, estamos en un tipo de obesidad, en un tipo de sobrepeso. No es algo con lo cual, pues se pueda jugar. La obesidad no tiene género, no tiene edad, y los últimos 6 años estas prevalencias tuvieron un mayor impacto en las mujeres de edad reproductiva, en adolescentes y adultos y residentes de zonas rurales. Y esto lo quiero comentar un poco más porque quienes dicen que la obesidad solamente, bueno, nosotros como mexicanos lo vemos como un, como algo malo, ¿sí? O sea, lo vemos como que, chin, ya estoy gordito, chin, ¿qué voy a hacer? Ya tengo que ponerme a dieta, o tal vez lo pensamos pero nunca actuamos. En cambio, en otros países donde existe esta desnutrición de la misma prevalencia, un 70%, por ejemplo, África, este, también ellos lo notan como, ah, esas personas que tienen obesidad la asocian con riqueza, porque ahí hay tanta desnutrición que no tienen para comer. Entonces, milagro fuera que hubiera alguien con sobrepeso allá. Entonces, allá asocian la obesidad con algo bueno. Pero no estamos en África, estamos en México. Entonces, tenemos que actuar conforme a lo que tenemos aquí. Y también existe un porcentaje de un 15%, un 20% de niños con desnutrición. Y normalmente nos vamos a otros países categorizando, como que los niños de África no tienen que comer, los niños de Tanzania no tienen que, o sea, no tienen desayuno, comida y cena. Y pues la verdad es que no hay que irnos tan lejos. Tan solo mirar Oaxaca, tan solo mirar Yucatán, tan solo mirar zonas donde existe esta cultura maya, donde hay esta cultura también de personas rurales, pues toda esa gente también padece de una mala nutrición. Y probablemente no se ha asociado tanto a la obesidad, sino existe una malnutrición que lo poco que pueden tener de dinero lo malgastan en comidas industrializadas o hay proveedores de, por ejemplo, Nestlé, de Kellogg's, de industrias gigantes que les dan a ellos qué comer, pero pues todo es malo. Entonces ya les estás dando una doble mala nutrición, donde los estás engordando, pero también donde estás creando una obesidad en ellos que no existía. Y también los estás mal alimentando. Entonces, por ejemplo, aunque tú veas a una persona delgada, no significa que sea completamente saludable. Y es algo de lo cual tenemos que ponernos muy, mucha atención. Porque asimilamos como flaco es sano, gordo es malo. Y no siempre es así. Hay muchas personas que aunque tengan obesidad dentro de su cuerpo, se hacen exámenes sanguíneos y salen súper bien. Entonces, no hay que dictarnos solamente por lo que el ojo ve, sino también está todo un parámetro para asociar quién sí es obeso y quién es obeso, quién sí es saludable, quién no es saludable. Si tu hijo tiene sobrepeso o tiene obesidad, ¿qué alimentos debe de consumir? Hay un análisis en la dieta en la que la población mexicana pues consume mucho refresco, consume muchas galletas, que es su principal antes de tener alguna fruta, alguna verdura. Y pues es la triste realidad. Raramente vemos a un niño suplementándose con omega 3. Hace mucho tiempo se usaba mucho, bueno, al menos mis padres me lo implementaron, el tomar un Scott, que es omega 3. Después lo dejé de usar, pero ahorita veo que el omega 3 es un suplemento esencial tanto en niños como en adultos. Y también los multivitamínicos, porque actualmente los niños ya no consumen las vitaminas y minerales que normalmente deberíamos de consumir, por cambiarlo por jugos que nos dicen que las tienen, entonces vemos como jumex de mango adicionado con vitamina B12, B6, B9, no sé qué, lo mejor para tu hijo, calcio, hierro, y ya le meten de todo a ese juguito que ya de repente ya ni siquiera sabes si tu niño sí está consumiendo o no sus vitaminas y minerales. Cuando en realidad esa caja se conforma de solamente 10 cucharadas de azúcar. Entonces tú a tu niño le darías 10 cucharadas de azúcar así nada más y le dirías, ¿es lo mejor para ti? Pues claro que no. Pero para esto hay una mala educación, donde nosotros como papel de nutriólogos tenemos que meternos aún más y debemos educar a más gente para que ellos no caigan dentro de las redes de mercadotecnia. Sí, porque ya ahora hasta el agua no tiene gluten y pues es súper saludable, cuando sabemos que en realidad el agua jamás, nunca ha tenido gluten. Entonces hay veces donde tenemos que poner atención que nuestro hijo está comiendo tanto macronutrientes como micronutrientes, vitaminas, minerales y todo que sea una carga de buena nutrición, no de doble carga de mala nutrición. Es necesario, me preguntan, ¿es necesario establecer acciones para mejorar la dieta de la población? Y pues sí. Pero ¿cómo se comienza? O sea, ¿cómo yo sé que tengo una mala nutrición y que tal vez tú piensas, ah, es que me comí unos tacos ayer, estoy comiendo súper mal, entonces ya el lunes me voy a poner a dieta y voy a hacerlo bien? Y vivimos en un loop donde pensamos que el lunes es como nuestra salvación, donde vamos a empezar un nuevo yo, donde no sabemos si en realidad este sobrepeso es tu obesidad, la tenemos desde muy chicos y créeme que todo esto se empieza desde la lactancia materna. Para las mamás que me están viendo, este, próximamente me van a ver, es bien importante esta información y también para, si tú nunca te habías cuestionado desde cuándo tienes sobrepeso, pues ahí te va. La mayoría de las personas, perdóname, me revolví, las cuales, ¿qué ventajas tiene la lactancia materna? Quiero que sepas que México es la que menos, o sea, es la población que menos da leche materna, da leche materna un 14, un 15 por ciento, de 100, o sea, cuando es tan importante, la leche materna la dejamos a un lado y empezamos a asociar la diversidad alimentaria, qué mayor ingesta de vegetales, qué mayor ventaja de nutrientes y todo esto, pero todo empieza en etapas preescolares y una lactancia mayor a 16 semanas se usa con una mayor ingesta de frutas y verduras en los niños de 7 años, o sea, te lo vuelvo a repetir. Si tú llevaste una lactancia materna menor a 4 meses, ahí es donde tu 95 por ciento viene de esa obesidad, porque tú empezaste con alimentos desde muy temprana edad que tu cuerpo todavía no estaba preparado a tener, por ende vas a guardar más masa grasa corporal y por ende vas a tener una obesidad infantil o una obesidad adulta. Y cuando ya se tiene, se dicta la lactancia materna a partir de los 6 meses en adelante, hay quienes perduran hasta 24 meses, que ya es muy mayor, raros casos, pero hay, entonces mientras más leche materna, pero que tú hayas cumplido en los 6 meses, más saludable va a ser tu hijo y sobre todo esa explicación de por qué a tu niño no le gustan las frutas y las verduras a los 7, a los 8 años, viene desde cuando le quitaste la leche materna. Entonces, por eso es súper, súper importante, acuérdate que hay que cubrir los 6 meses y de ahí empieza la lactación. ¿La lactación qué es? Cuando tu hijo empieza a probar nuevos alimentos como frutas, verduras, y pues todo tiene un paso, no le vas a dar una ensalada de jalón a tu bebé, ¿verdad? Primero se prueba una papilla, una fruta diferente, ver qué es lo que puede ser alérgico, todo eso tienes que ponerle mucha, mucha atención, porque si no, tu niño, mientras más pronto le quites la leche materna y le pongas las leches en polvo, que son puro azúcar, ahí es donde tenemos que tener tanto cuidado porque los niños es cómo van a ser de adultos, los niños van a aceptar o no las verduras dependiendo de lo que le estés dando ahora. Ahora, en la lactación hay un inicio previo de 4 meses y pues esto tiene un 95% presentable sobrepeso y obesidad en niños de tan solo 3 años. ¿Han visto a los bebés que están gorditos, bonitos y así? Bueno, asociamos gordito con bonito y la verdad que no tiene nada que ver, sino que tu niño a los 3 años de edad ya presenta un grado de sobrepeso, ya presenta un grado de obesidad si le quitas, si empiezas la lactación a los 4 meses. También puede incrementar la grasa corporal y en el inicio de los 6 meses es más importante que el niño pueda aceptar más alimentos a diferencia a los 4 meses. Entonces, si mi niño tiene sobrepeso, ¿cómo hago yo para que pueda incrementarse la actividad física? Sobre todo ahorita que estamos como encerrados, ¿no? Pues se recomienda la actividad física tan solamente 60 minutos, no 30. Ya son 60 minutos, moderado, incorporar que mínimamente sea 3 veces por semana. Y es bien importante que los niños salgan, o sea, yo sé que ahorita tenemos que estar como más encerraditos, pero si tienes un parque cerca, puedes guardar distancia, pero que el niño vea un árbol, que el niño sienta que es sudar, ¿sí? O sea, que el niño se aleje lo más que pueda de la televisión y el niño experimente texturas y también le dé aceptación a lo que es estar afuera. Porque ahora con toda la tecnología, pues normalmente los niños ya prefieren estar jugando Nintendo, prefieren estar en el iPad viendo videos, o estar simplemente en casa, dormidos, echaditos, y mientras más están en casa, más te piden de comer, que es nuestro enemigo número uno cuando son niños. Un enemigo es la televisión. Que en mi caso, por ejemplo, no existen televisiones dentro de los cuartos y no hay una sola sala de televisión, que yo creo que es algo que se debe de implementar, creo que con más frecuencia, ya que los niños no deben de pasar al menos de una a dos horas diario viendo la televisión o estando frente a un computador. Eso es muy importante, porque también si tu niño permanece más horas viendo la televisión, pues lo que va a poder ser es que va a haber más enfermedades, más problemas de salud, menos actividad física, más antojos va a tener, porque sobre todo si ve televisión de cable, pues obviamente hay muchos anuncios publicitarios de comida y no necesariamente saludable. O bueno, yo en México no he visto un anuncio publicitario de una manzana o de una zanahoria, sino son cosas que se parecen a las naturales, pero no lo son. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con qué es lo que está viendo mi hijo en las tardes, qué son los canales que él está viendo. Porque acuérdate que mientras más de nuestros publicitarios vea, más se le va a antojar a tu hijo, más te lo va a pedir, más calorías va a consumir y fomentamos una y otra vez la obesidad infantil. Entonces es bien importante que estés viendo con tu hijo el que está viendo simplemente, o sea, convivir con ellos, discutir del tema, tan siquiera ellos ya van a, al igual con niños más grandecitos, pues a ver, ay pues que estás viendo, convivir, o sea, que tú también estés intrigado dentro de lo que él está viendo, es lo que va a generar que el niño pues cree una empatía contigo y también te pueda ayudar a ti a decirle o dictarle algunas reglas de mejor manera sin berrinches y sin patadas o lloriqueos o cosas así. Entonces te puede ayudar bastante a limitar el tiempo de la televisión o limitar el tiempo de un iPad, limitar el video de internet, exactamente para ellos. Sobre todo entre los niños de 5 a 11 años es bien importante que también aprendan la diferencia de comer y comer viendo televisión. Comer viendo televisión pues no nos damos cuenta y nos pasa tanto a niños como grandes, que por ejemplo cuando tú estabas en el cine, que ya no tenemos, pero cuando estabas en el cine normalmente tú te puedes acabar un combo que es con unas palomitas grandes, con unos nachos, con unos hot dogs, con un refresco y tú para la mitad de la película ya te diste cuenta y ya se te acabó la charola. Hay muchas veces que pasa, hay otras veces donde te comes más de lo que en realidad y luego todavía terminando la película vas a un lugar a cenar. Entonces, ¿y esto es por qué? Porque son carbohidratos, son calorías vacías, entonces como todo eso lo ponemos en energía, en realidad se va a una grasa corporal, no se va como ya llené, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con tus hijos, si tus hijos están comiendo y no ponen atención a lo que están comiendo y simplemente están viendo un video, están viendo una película, todo eso mientras ellos comen hace que su cuerpo no sienta esa saciedad, al no sentir esa saciedad tu hijo va a provocarle más hambre, hambre que no es necesaria, por ende fomentamos la obesidad. Es bien importante revisar, retirar la televisión de los cuartos, creo yo, yo sé que es algo drástico, probablemente mucha gente me odie, pero si te funciona me lo dices en los comentarios. También pues el estar conviviendo un poco más con ellos se va a ayudar demasiado, el tener que sensibilizar y proponer hábitos saludables. Recuerda, no es necesario que tu hijo vaya al nutriólogo hasta que ya tenga una obesidad, hasta que ya tenga un sobrepeso o porque hay niños que se burlan de tu hijo por alguna obesidad o sobrepeso. Es necesario que tu hijo vaya al nutriólogo mínimo a un chequeo general al mes o cada dos meses dependiendo cómo sea la situación con tu hijo, pero esto es muy necesario porque la nutrición es más que restringir, más que prohibir, no es como un adulto, es una prevención. Si tu hijo recibe una educación nutricional antes de temprana edad, ahí es donde él en la escuela va a poder escoger cosas más saludables, va a poder escoger el saber que si es bueno, que no le nutre tanto, porque no hay que ponerle un parámetro de esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Simplemente es todo con moderación, ¿verdad? O sea, si ya te comiste tus verduritas, órale, te doy una galletita y no pasa nada, pero es muy diferente a que tú le estés dando galletas cada que se porta bien o verlo como un simbolismo de premio, cuando no debe ser así, porque cuando ya estás mayor, cuando ya creces, vas a tomar toda la comida chatarra como algo emocional, que es algo que muchos adultos pasamos y después voy a hablar sobre el tema más específico, pero para evitar que todo eso se evita desde chiquitos. Entonces, desde chiquitos el niño ya tiene que saber que los hábitos saludables es salir al parque, comer verduras, comer frutas, ¿por qué? Porque luego va a ser grande y fuerte, ¿sí? Hay maneras de mostrarle los alimentos a los niños donde ellos no tienen por qué estar sufriendo comiendo un brócoli, simplemente se trata de que si tu papá, si tu mamá lo come, el niño también lo va a comer, porque va a querer ser como su papá, va a querer ser como su mamá. Entonces, es muy importante también eso. Ahora, también es bien importante, otra recomendación es tener horas de sueño y tener horarios de comida, tanto como adultos como niños, es bien importante. No se vale como que duérmete una siesta acá, otra siesta acá, otra siesta acá en el momento del día, porque en la noche vas a batallar mucho en dormir. Tanto en adultos nos pasa y los niños también. Entonces, lo mejor que puedes hacer es dejarlos despiertos y ya que en la noche descansen sus ocho horas, seis horas, dependiendo qué edad tenga tu niño. Y en cuestión de las comidas, eso es algo que yo fomento mucho, que es también establecer horarios de comida. Si el niño ve que todos en la mesa se levantan a las nueve de la mañana, están desayunando a las nueve de la mañana y tu niño no quiere comer o apenas probó la comida, dale chance, no lo maltrates, no le digas a fuerza que tienes que comer esto, porque si no... Entonces, por ejemplo, lo que tienes que hacer en ese entonces es ok, no quieres comer, te esperas al tiempo de la comida y cuando vea que todos están comiendo vas a ver que tu hijo va a comer más de ese mismo plato. No se trata de forzarlo, no se trata de que sienta una agresión con la comida, porque más miedo le va a dar. El chiste es que cuando tú estableces un horario de comida, él se va a acostumbrar y por ende va a tener orden su día, que es lo más importante. Yo creo que antes de empezar un plan de alimentación es más que nada reacomodar y reorganizar tu vida y eso nos sirve tanto en adultos como para niños y también para tus hijos. También es bien importante, recuerda, llévalo a un nutriólogo, aparte tu pediatra también llévalo a un nutriólogo. Muchas veces pensamos que los pediatras nos pueden dar en sí una dieta pero no hay nadie mejor que un nutriólogo para que evalúe en realidad el caso específico de tu niño y que también puedas sobrellevarlo de manera mejor. Recuerda que con un niño no es lo mismo que un adulto no te voy a imponer una dieta de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no. Simplemente son prácticas de hábitos saludables hasta que tu niño consiga el peso que debe de tener. Ya basta de pensar que, o sea, cegarte de que tu niño no tiene una condición, cegarte de que tu hijo no ocupa un nutriólogo porque está muy chiquito para eso. En cambio, debes de fomentar para una prevención que no se enferme en un futuro. Si tu hijo ya pretende o tiene una enfermedad, más que nada es tratarla, no esperarte a que tenga que tomar pastillas de medicamento. Todo se puede prevenir conforme a la nutrición. Si tu niño es alérgico a ciertos alimentos, también llévalo con un nutriólogo porque te va a decir una mejor dieta para que tenga esas vitaminas y minerales y que no le falten cuando ya es intolerante un tipo de alimento. Entonces, es bien importante que esto lo fomentemos un poco mejor. Ahora, esto es sobre obesidad infantil. ¿Pero cómo me afecta la obesidad infantil con el gluten, la lactosa y todas las preguntas que me hicieron en Instagram? Pues bueno, el gluten sabemos que viene de la harina del trigo. Y pues yo quiero ser breve con este tema porque después voy a abrir otro tema exclusivo del gluten. Pero en cuestión a cómo afecta a los niños, en realidad yo quiero que sepas que en realidad no tiene nada de malo. Si tu hijo no tiene espectro artista, si no es celíaco, si no tiene ninguna enfermedad de estas, créeme que tu hijo lo va a tolerar. Si tolera un cornflakes en la mañana, tolera el gluten, ¿sí? Entonces no es necesario que nos dejemos guiar que si el gluten es malo y prohibirlo eternamente. Hay personas que sí lo pueden consumir y no hay problema. Hay quienes de plano causa inflamación, entre otras cosas y por eso prefieren omitirlo. Pero si tu caso no es ese, o sea, si en tu caso no te inflama, no te pasa nada, puedes consumirlo moderadamente. Hay que recordar que debemos de tener una dieta amplia, una dieta variada, una dieta inocua y una dieta que te haga feliz. Qué flojera estar evitando solamente un cierto alimento porque pensamos que es malo, pero los fines de semana nos atascamos un pirata, nos atascamos taquitos de harina de barbacoa, nos atascamos unas galletas o cosas así y no pensamos si en realidad éramos alérgicos al gluten. Entonces, ¿qué hacer si sí soy alérgico al gluten o cómo saber si soy alérgico al gluten? Hazte una prueba de intolerancia a alimentos. Ahí es donde tú vas a poder tener una mejor versión de lo que ocupas y lo que no necesitas y también sobre qué comer y qué te favorece a ti. En los niños es muy raro que haya esta intolerancia al gluten. Entonces, es bien importante que cheques con tu pediatra, le hagas una intolerancia a alimentos, que le hagas un examen de alergia y ahí solamente te vas a enterar si sí o si no. Entonces, yo te invito a que me sigas a redes sociales como Naomi Peña Nutrióloga en Facebook y nao.nut en Instagram. Para más consejos, para si tienes un tema en específico del cual quieras tratar, me puedes hablar por ahí y con confianza te resuelvo todas tus dudas. Muchas gracias por escucharme en CoachingTV y te dejo con los siguientes programas que sé que van a estar padrísimos. Cuídate mucho y espero que te haya resuelto algunas dudas. Bye!